Buenos días, hermanas. ¿Cómo están? Bueno, bueno. Gusto de verles esta mañana. Espero que entren algunas. Esta mañana vamos a tener y continuar nuestro estudio en sabiduría. En la sabiduría puede proteger nuestro caminar, ¿verdad? Y vamos a estudiar un poquito acerca de eso con la palabra de Dios. Espero que hayan tenido un precioso fin de semana, que hayan disfrutado la semana pasada y que Dios esté con ustedes. Antes de empezar, quería también dar las últimas noticias acerca de lo que vamos a regalar en Mujer Virtuosa por las suscripciones que ustedes están haciendo, ya sea por medio de internet. Nuevamente, les voy a repetir rápidamente, todas las que se inscriben fuera de Estados Unidos deben de hacerlo por medio de el internet para poder recibir su revista digitalmente en su computadora. Y tiene dos días después de ordenarla para bajarla y poder leerla. Porque después de dos, si no la baja en dos días, no va a poder leerla ya. Entonces, las animo. El precio son 15 dólares. Se puede inscribir todas las que están fuera de Estados Unidos. Las que se van a suscribir aquí en Estados Unidos todavía puede. Por 25 dólares, usted recibirá seis revistas por un año cada dos meses, igualmente la digital. Sé que va a ser de bendición para ustedes. Muchas me han preguntado, hermana Miriam, me ha mandado mensajitos. Estoy orando por usted. Es de bendición. ¿Qué puedo hacer para ayudarle? Esta es la manera que ustedes me pueden ayudar a mí, ¿verdad? La Mujer Virtuosa, la revista La Mujer Virtuosa, no vayan a pensar que soy yo. La revista titulada La Mujer Virtuosa fue diseñada con propósito para poder animarnos la una a la otra en casa, leer estos artículos y poder ser de ánimo a su vida. Muchas esposas de pastores, yo trato de escoger esposas de pastores que tienen mucha sabiduría, que a través de los años ellas han vivido esta sabiduría y la comparten con ustedes. A las esposas de pastores vamos a estar poniendo artículos como cómo correr una guardería, cómo correr un club de niños, cómo correr el club de las sembradoras, cómo organizar un evento femenino o una conferencia en la revista para que usted pueda leer y pueda hacer de ayuda a usted. ¿Cómo puede ayudarme? Suscribiéndose. Si muchas de ustedes compartieran esto a otras, o si ya tiene usted la revista y ya la recibe, compre una para una hermana y regálesela. Sé que va a ser de bendición. Lo sé. Ha sido de bendición para mí el leer muchos artículos de hermanas. Otras me han escrito y me han dado su testimonio de que por un artículo que leyeron, ella decidió no divorciarse. Por un artículo que leyó alguien más ahí, decidió cambiar su vida. Así que, hermanas, las animo. Mire, gastamos en vestidos, zapatos, joyas. Esto es un tesoro en el cual deberíamos estar gastando, invirtiendo. Así que las animo a que se suscriban. Vamos a tener, les voy a dar una oportunidad más toda esta semana. Y el martes, el próximo martes, en octubre, a las nueve, vamos a estar regalando la cartera. Alguien me escribió que por qué hago esto. Yo no estoy cobrando por la cartera. No estoy rifando la cartera. Simplemente estoy, de todas las que se inscribieron, vamos a agarrar un nombre, o tres nombres, y de los tres, uno. Y esa es la hermana que simplemente se va a ganar la cartera. ¿Ok? Y se va a ganar también una pequeña Biblia para salir a ganar almas. A veces yo no quisiera llevar a ganar almas con esta Biblia mía, ¿verdad? Pero esta Biblia es pequeña en la cual usted la puede meter en su cartera y compartir a Cristo donde usted esté. Entonces, ese es el regalo que les estamos dando a todas las que se van a suscribir. ¡Anímese! Puede ser usted, ¿verdad? Esta cartera es de marca. ¿Cuántas han querido tener una cartera de marca y no pueden tenerla porque cuesta mucho? Esta cartera cuesta mucho. Y es absolutamente gratis para usted. Así que, ¿cómo me la gano? Suscribiéndose. Si ya tengo la revista, regálesela a una hermana. Mándesela, póngale la dirección que le llegue la revista a ella. Va a ser de bendición. Gracias por apoyarme con esto. Realidad que las hermanas que me ayudan con la mujer virtuosa, no puedo ni pagarles. Les doy una ofrendita de amor a veces porque estamos al día, ¿verdad? Lo que entra es lo que usamos para mandar las revistas y el costo es bastante caro. Así que, si necesitamos más hermanas, que nos ayuden con esto. Que sea de bendición para ustedes y les agradezco mucho por eso. Esta mañana, no quiero pasarme de la hora, vamos a seguir nuestro programa en aprendiendo acerca de la mujer sabia. ¿Cuántas quieren ser sabias? Es verdad, yo quisiera ser esa mujer sabia que tiene esa sabiduría que viene de lo alto. Pero, ¿cómo vamos a obtener esta sabiduría? Simplemente por medio de la palabra de Dios. El COVID, el año que nos tuvimos que encerrar, fue el mejor año de mi vida. Créamelo, porque salí de esta pandemia no siendo la misma mujer. Cambiada pensamientos, control de mis pensamientos, de mis actitudes. Entonces, ¿por qué? Les voy a decir, porque la palabra de Dios sobró en mí tanto, porque tuve tanto tiempo de leerla, de estudiarla, de escudriñarla. Y los estudios que yo les doy son acerca de muchos estudios que yo he acopilado a través de mis estudios en la palabra de Dios. No quiero simplemente estar aquí y hablarles de lo que yo creo. No, quiero hablarles de la palabra de Dios. Quiero que saquen un cuadernito, que tengan su Biblia al lado, que se sienten a tomarse un cafecito conmigo. ¿Verdad? Yo muchas veces llamo a alguien para hablar en Facebook a mis hijas y les digo, tomémonos un café juntas. Hoy lo vamos a hacer otra vez. Me encanta esta taza, alguien me la dio, dice mi nombre Miriam. Y atrás dice mi versículo, Isaías, mi versículo favorito. Isaías 41.10. No temas porque yo estoy contigo. Hermanas, Él está con nosotras. Qué preciosa promesa. No desmayes porque yo soy tu Dios. Si hoy te sientes desmayada, te sientes cansada, abrumada, con problemas, Dios te pide esto y te lo dice. No desmayes. No desmayes, levántate, levántate de tu cama, levántate de tu depresión, porque yo soy tu qué. Soy tu Dios y Él está con nosotras. Dice que te fortalezco siempre, siempre Él nos fortalece. El café me da energía, pero la palabra de Dios me fortalece. Entonces, el café y la palabra de Dios van juntos, ¿verdad? El café es bueno para darme esa energía, para seguir adelante. Pero la palabra de Dios es la que nos va a fortalecer. Muchas veces nos sentamos y decimos, fortaléceme, Señor. Y no has leído tu palabra. Dice, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre. Dios no miente. Esto es para recobrar ánimo. Un café, un versículo 41, 10. Isaías 41, 10. Y con eso somos fortalecidas. Bueno, no me quiero desviar del tema que vamos a hablar, a estudiar juntas, porque quiero que estudiemos la palabra de Dios juntas. Y quiero primeramente, dice que la sabiduría, me quedé en que sabiduría protege nuestro caminar. Pero estudiamos de que debemos nosotras que desearla, buscarla, ¿verdad? ¿Qué más dije? Orar por ella, pedirle a Dios sabiduría en Santiago, a pedirla y crecer. Debe de haber un deseo en nosotras, querer esta sabiduría. Les voy a decir algo, yo creo que las puertas para el anticristo ya se están abriendo por muchos lados en este mundo. Se ve básima, se ve pastores empezando iglesias, con que todo se vale, todo se vale, la música, la manera de vestirte, tú estás bien. Bien, disfrutemos amándonos las unas a las otras. Esta es la puerta del anticristo que él está abriendo, ¿verdad? Para llegar a ser una iglesia mundial donde todos, el budista, el judío que no cree en Cristo, todos los mormones, los testigos de Jehová, para que todos se unan y hagan una sola iglesia. A mi esposo me puso un video anoche del Papa, donde el Papa da una bienvenida a todas las religiones y él dice, no les estoy mintiendo, esto es legal, él dice que todos somos hijos de Dios. Todos, 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 aún el Buda que no cree en Dios, aún el judío que no cree en Cristo, aún el, todas las religiones las puso juntas y les dijo, unán, unán, unánse conmigo, porque todos somos sus hijos. Y esto es lo que está abriendo, hermanas, a la iglesia universal que va a ser dirigida por el anticristo. Entonces, ¿cómo puedo yo prepararme para esto? Conocer la palabra de Dios, hermanas, conozcan la palabra de Dios, leanla. Y esto es lo que yo quiero animarlas a ustedes, a sentarse, a conocer la palabra de Dios, animarlas a leer la palabra de Dios. Y proverbios 2, 9, del 9 al 5, si van allá rápidamente, proverbios. 2, del 9 al 5, les voy a leer. Entonces, dice, entenderás justicia y juicio y equidad y todo buen camino. Todo buen camino es importante. Ahorita les explico el por qué. Dice, cuando la sabiduría entrar en tu corazón y la ciencia guardar fuera y grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Dice, wow, la palabra de Dios hace esto, te hace una mujer más discreta, control de tu boca. Dice, te preservará la inteligencia para liberarte del mal camino. ¿Cuántas nos metemos en problemas por hablar lo que no debemos hablar, verdad? Aquí dice, yo puedo guardar ese camino tuyo. Así que, hermanas, esto, dije hasta el 15, que dejan los caminos derechos por andar por sendas tenebrosas. Que se alegran haciendo el mal, por eso es que la mujer no crece. Hay mujeres haciendo mal tras mal y no les importa, ¿verdad? Que se huelgan en las percepidades del vicio, cuyas veredas son torcidos y torcidos sus caminos. Recuerden que dije que los caminos es importante. Dice que él te llevará por un buen camino. Pero las necias, dice, torcidos serán tus caminos, torcidos. Entonces, ¿cómo yo voy a proteger mi camino? ¿Cómo usted va a proteger su camino? Conociendo la palabra de Dios. Yo sé que viven vidas ocupadas. Pero saben que todo lo que ponemos antes de Dios se vuelve idolatría. Tenemos que hacer ese esfuerzo. Si yo les dijera a ustedes, si te levantas a las 5 de la mañana todos los días, yo te pago 100 dólares. Usted lo haría por 100 dólares. Pero si yo le diría, si se levanta a las 5 de la mañana a leer la palabra de Dios, usted no lo haría. Porque no ve ningún interés. Entonces, hermanas, quiero hacerles ver que esto es importante. Hay una gran lección que aprender aquí en lo que les acabo de leer y es esta. La única manera de llegar al destino correcto es escoger el camino correcto. ¿Cuál camino va a escoger usted? El camino con la palabra de Dios o el camino en sus propios sentimientos, en lo que enfrenta cada día. ¿Qué camino va a escoger? Si usted se ha perdido por haber tomado un camino incorrecto, usted sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad? Yo a veces me he tenido que detener en el carro y decir, ¿y ahora dónde ando? ¿Cómo llego a casa? ¿Dónde estoy? Gracias a Dios por los GPS que funcionan y nos llevan al camino correcto. La palabra de Dios es su GPS. La palabra de Dios la va a llevar a usted y a mí al camino correcto. Cada vez que usted se sienta perdida en cualquier situación que usted se encuentre, no busque consejo de su amiguita que la va a apachar. Busque consejo de la palabra de Dios y diga, ¿qué quisiera Dios que yo haga para coger el camino correcto? ¿Qué quisiera Dios? ¿Verdad? Ahora, Jesús enseñó muy claramente que en esta vida podemos tomar uno de dos caminos y que cada camino nos lleva a distintos destinos. Todas podemos escoger el camino espacioso que nos va a llevar a la perdición. Todo se vale. Ese es el camino espacioso, ¿verdad? De decidir, voy a hacer, eh, todo se vale. Mi música, mi manera de vestirme, mis palabras, mi comportamiento, todo se vale porque estoy bajo el amor, ¿verdad? Todo se vale. Estamos escogiendo un camino incorrecto. Todas podemos escoger ese camino espacioso que nos lleva a la perdición. O el camino angosto que lleva, ¿a dónde? A la vida. El camino angosto. Si van a Mateo 7, vayan conmigo y no me voy a apurar. Acabo, cubro lo que tengo que cubrir y seguimos que es importante la palabra de Dios. Vayan a Mateo 7, 13, 14. Dice, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, incluyendo nosotras las hijas de Dios, ¿verdad? Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Wow, hermanas, aquí claramente nos está diciendo que la puerta que conduce a la vida eterna, ¿verdad? Aquí podemos escoger o quiero el camino donde todo se vale o el camino que le agrada a Dios, lo que le va a dar la gloria y la honra a Dios. Mire, el hecho de que mi esposo y yo tomamos decisiones de no hacer ciertas cosas es porque sabemos que no le agrada a Dios. Sabemos que eso no le va a agradar a mi Dios, que lo que lo que quiero hacer, lo que mi carne quiere hacer, no le va a agradar a él. Entonces, eso incluye películas que yo veo, lugares que yo visito, incluye todo mi manera en que yo me visto, mi manera en que yo trato a la gente, el amor que yo tengo a la gente. Saben ustedes, hermanas, ayer estudiando el libro de Gálatas, leí algo tan precioso. La persona que anda criticando a todo el mundo y mis palabras en español no me vienen, despedazando a todo el mundo con su crítica, es simplemente una cristiana que no sabe amar. Porque ella ha decidido ver lo malo en esa persona, pero no ha decidido ver lo bueno en esa persona. Entonces, ahí simplemente ahí podemos aprender algo de sabiduría, de que yo no soy digna de andar derrumbando, destrozando la vida de otras. O juzgando la vida de otras, que tengo que centrarme en el camino correcto, en lo que le agrada a Dios y dejar a esa persona en las manos de Dios, que él se arregle, no yo. Entonces, aprendemos sabiduría constantemente. Claro que no, no voy a decir, oh, jamás lo he hecho, ni lo voy a hacer. Puede ser que sí lo haga, pero no quiero practicarlo, no quiero vivir ahí, quiero volverme a levantar, quiero volver a no hacerlo. Esto es caminar en el camino correcto, ¿verdad? Jesús enseñó esto, en tomar esos dos caminos. ¿Cuál ha decidido usted tomar, hermanas? En el libro de Proverbios, las palabras camino y senda, recuerden, les dije, esto es importante. El camino y la senda se encuentran cerca de 100 veces en la Biblia. Porque Dios nos advierte y nos advierte y nos está diciendo, tengan cuidado el camino en que ustedes, sus pasos, a dónde van, qué están haciendo, están ustedes siguiéndome, caminando conmigo, están caminando solas en la pura carne. ¿Qué estamos haciendo? La sabiduría es el camino por el cual debemos nosotras caminar cada día, cada día, hermanas. Y es enfatizado en los capítulos 2, 3 y 4 de Proverbios. Y no solo en esos capítulos, ahí está enfatizada la sabiduría, pero por toda la Biblia usted ve lo que es sabiduría, ¿verdad? Usted lo lee. El camino de sabiduría nos lleva a vivir una vida abundante, una vida abundante, una vida de gozo, hermanas, de gozo. El camino de sabiduría multiplicará años de vida a usted, a mí. Ese es el camino de sabiduría. Dice más, el camino de los impíos es como la oscuridad que lleva a la muerte. ¿Cuántas mujeres no han destrozado su propio hogar por un adulterio? ¿Cuántas mujeres, por la terquedad, verdad, de insistir hacer las cosas a su manera, han destrozado hijos, hogares, esposo, sus propias vidas? Cuando andas por el camino de sabiduría, querida hermana, disfrutarás de tres preciosas promesas. Y escríbanlas porque son promesas de Dios, tres preciosas promesas. Primero, que esa sabiduría que tú has obtenido por medio de la palabra de Dios, hermana, te va a proteger tu camino, te protege. Dios constantemente te trae a mente su palabra para que tú escojas el camino correcto. Esa sabiduría va a dirigir tu camino, ¿verdad? Más y más estoy consciente cuando manejo, Señor, ¿qué camino cojo? ¿Dónde hay menos tráfico? Señor, guíame, ayúdame. Ok, este voy a agarrar, Señor, ve conmigo. Ayúdame a no perderme y a salir rápido de este camino. Más y más estoy consciente de hablarle al Señor de cosas tan pequeñas como cuando estás manejando y buscando qué camino coger. Cuando estás caminando a un lugar donde no debes estar, ¿verdad? De proteger tu mente, tus ojos, tus oídos. Estamos en un mundo donde ya no podemos estar en ningún lugar porque se ve de todo, ¿verdad? Si vamos a Disneylandia, se ve de todo. Si vamos a un restaurante, hay alcohol, se ve de todo. Pero nosotras somos las que debemos escoger el camino. El lugar está ahí, pero control de tus ojos, control de tu mente, control de lo que escuchas, control de lo que hablas. Es escoger el camino correcto con sabiduría. Entonces, la sabiduría protege nuestro camino. Está en el capítulo 2 de Proverbios. En el capítulo 3 de Proverbios podemos ver que la sabiduría dirige mi camino y su camino. Nos dirige. Y tercero, el capítulo 4 de Proverbios, perfecciona tu camino. ¿Cuántas no queremos, no tienen el deseo de querer ser perfeccionadas en Cristo, ¿verdad? De imitarlo, de caminar como él camina, de ser esa persona que él quiere que nosotros seamos. Mira, yo tengo ese deseo y estoy tratando de perder unas libras, ¿ok? De más que tengo encima. Y estoy siguiendo un programa de comida, bla, que no me gusta. No tiene sabor. Tengo que bajar el colesterol. Tengo que bajar mi presión. Y esta comida que como, clac. Digo, ah, yo no quiero comer hoy, ¿verdad? Porque es simple, no tiene sabor, pero eso es lo que me va a ayudar a mí a perder mi peso, a bajar el colesterol, a bajar mi presión. ¡Wow! Entonces, ¿saben qué? Cada vez que quiero romper esa dieta y decir, ya me cansé de esto, pienso en el resultado. Y digo, no, 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 tengo que seguir porque esto me va a ayudar físicamente. La palabra de Dios es algo que nosotros la necesitamos todos los días. Le guste o no le guste. Tenga ganas o no tenga ganas. Esté cansada o no esté cansada. La palabra de Dios es lo que debemos de buscar porque va a dirigir, proteger y nos va a perfeccionar en nuestro camino, hermanas. Si algo, si el día que yo me muera, quiero que me recuerden. La hermana estaba en la palabra. La hermana nos enseñó cómo estar en su palabra. Esto es lo más importante de nuestra vida. Entonces, hermana, ¿cómo voy a, en el camino de sabiduría, proteger mi camino? Salmo 119, les voy a decir, está lleno. Cuando tengan tiempo, en vez de estar en Facebook, lean Salmo 119. Y no solo lo lean, escudriñenlo, estúdienlo, verso por verso y van a ver la sabiduría que hay en ese capítulo de Salmo 119. Lo he estado estudiando. Y lo que dice aquí en el versículo 133, dice, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñore de mí. Está hablando casi todo el Salmo 119 de ordenar nuestro camino. El Salmo 119, perdón, el Salmo 119, versículo, déjenme encontrarlo. 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos, dice, para no pecar contra ti. Salmo 119, 9, con que limpiará al joven su camino, con guardar su palabra. Y después dice, con todo mi corazón he guardado, te he buscado. Hermanas, esta es la manera que usted y yo buscamos a Dios. Esta es la importancia que le ponemos nosotras a la palabra de Dios. Ahora, Salmo 119, 133, dice, ordena mis pasos con tu palabra. Ahora, les voy a hablar un poquito de proteger nuestro camino. Aquí es importante porque si Dios no ordena nuestro camino, nos vamos a perder. Sabiduría va a ordenar, a proteger nuestro caminar. El verso clave en el capítulo 2 de Proverbios, el versículo 8, es este. Él es el que guarda las veredas del juicio y perseverará, perseverará el camino de sus santos. Dios, ¿quién nos perseverará? Él, su palabra, la sabiduría de Dios es la que me va a perseverar, a mí y a usted. Y si eso, hermanas, lo promete, entonces lo voy a buscar con todo mi corazón, ¿verdad? Es sabio escuchar el consejo de la gente, muy sabio. Yo me encanta escuchar consejos de mujeres maduras en Cristo que ya han pasado por lo que la vida tuvo que enseñarles. Y voy con ellas y me dan un consejo excelente, todas las que han cruzado ya este camino antes que nosotras. Es sabio buscar esta sabiduría, pero es más sabio todavía buscar la verdadera sabiduría en lo que la palabra de Dios nos enseña. Porque esto va a proteger mi camino. La sabiduría surge de un proceso de crecimiento constante, constante. Así que les voy a decir aquí, si ha fallado, levántese, límpiese, confiese sus pecados a Dios y dígale, estoy dispuesta a seguir el camino correcto. Hay otras que te van a criticar, hay otras que van a apuntar y van a decir, mírala, mírala. No que ella andaba haciendo esto, haciendo lo otro y ahora anda hablando de Dios y que esto. No deje que nada de eso la impida a usted a seguir el camino correcto. Todas nosotras fallamos. Todas nosotras aprendemos por las fallas que hacemos, ¿verdad? Siete veces cae el justo y se vuelve a levantar. Las críticas de la gente no haga caso. Concéntrese en su palabra. Yo he fallado mucho. He tenido que aprender muchas cosas en mi vida. Pero mire, sigo luchando, sigo tratando, sigo levantándome, sigo sacudiéndome y decir, ok, ya estoy lista otra vez, Señor. Enséñame porque aquí fallé y ahora necesito aprender de esta lección en la cual yo fallé. Levántame, Señor, ¿verdad? Primordialmente debemos confiar y honrar a Dios. Segundo, debemos realizar que las escrituras revelan la sabiduría de Dios. Ahí está. Tercero, debemos tomar una serie de buenas decisiones para toda la vida y evitar peligros morales. Debemos de hacer esto. Nadie puede, nadie dice, mira que el que esté firme, cuidado que caiga. Si usted se cree esa persona espiritual madura que anda criticando, bueno, en primer lugar, una persona espiritual madura no anda criticando. Así que eso la descalificó a usted. Pero si usted se cree que está firme, dice la Biblia, cuidado, mira que no caigas. No podemos decir, hermanas, yo no, yo no me va a pasar eso. Si David, un hombre tras el corazón de Dios, cayó en adulterio y cometió asesinato, ¿quiénes somos usted y yo, hermanas? ¿Verdad? Para decir, yo jamás voy a hacer eso. Cuidado. Cuarto, cuando cometemos errores y tomemos decisiones incorrectas. Aquí está. Debemos de aprender de nuestros errores y recuperarnos. Debemos de no irnos en depresión, no meterse en su cama, no decir, ya jamás voy a ir a la iglesia, jamás voy a hacer eso, fallé en eso, cómo me ve la gente. No, no, no. Más importante es cómo me ve Dios. Y si él ve en mí un corazón arrepentido, un corazón dispuesto a levantarse, a decir, Señor, la promesa es que siete veces cae justo y se vuelve a levantar. Me estoy levantando, ayúdame, fortaléceme, dame sabiduría para aprender de mis errores que he cometido, ¿verdad? Mi esposo, perdonen, voy a tomar café. Mi esposo me dice a mí, hay muchas graduadas de nuestro instituto en las cuales tú les enseñaste mucho. Y yo me río y le digo, más bien yo creo que ellas aprendieron de todos mis errores que yo he cometido como esposa de pastor, ¿verdad? No tanto porque les enseñé mucho, sino que vieron tantas fallas en mí y sin embargo, unas de ellas me siguieron amando, estuvieron ahí conmigo, me animaban a seguir adelante. Otras me despedazaron y vieron lo peor en mí, pero eso no es importante. Lo importante es lo que Dios ve en nosotras. Las intenciones de nuestro corazón son lo que Dios ve en nosotras y debemos de apoyarnos en esto, no en lo que la gente piense de mí, no vivir ahí, hermanas. Entonces, aquí nuevamente, aprenda sus errores, recupérese y salga adelante. No podemos aprender todos los aspectos de sabiduría inmediatamente. Les tengo noticias. Esto es de día tras día tras día. De inmediato, usted no va a llegar a ser esa persona sabia. Esto es de todos los días hasta el día que estemos en ese ataúd. Vamos a seguir aprendiendo, aprendiendo a ser pacientes, ¿verdad? Paciencia con nosotras mismas. Por ejemplo, muchos tienen más agudeza de ingenio que discreción. Otros tienen más conocimiento que en sentido común o discreción. Una cosa que todas sí podemos hacer es orar por todos los aspectos de sabiduría y tomar los pasos para desarrollarla en nuestras vidas. Así que esto es muy importante. Salmo 119, 133 dice, ordena mis pasos con tu palabra. Nuevamente, ¿cómo voy a caminar? ¿Cómo voy a ordenar mis pasos? ¿Qué es lo que me va a llevar a ser esa mujer sabia? Ordenar mis pasos, todo mi ser con la palabra de Dios. Ordenar mis pasos con su palabra. Y dice, estoy leyendo Proverbios 119, 133. Les voy a dar una pequeña reflexión de esto que es importante. Para que ninguna iniquidad dice, señoré de mí, ordenar mis pasos. No queremos insistir en ser esa mujer iracunda, enojona, esa mujer chismosa, criticona, negativa, quejona de todo, murmuradora de todo. No queremos llegar a ser esa mujer. Todas hemos estado ahí. Entonces, ahora necesitamos ordenar nuestros pasos y salir de ahí con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de su palabra, teniendo convicción. Les voy a decir que solo existe un antídoto. Espero que lo diga bien. Antídoto. Creo que así es. Efectivo contra el veneno que el pecado ha inoculado en nuestras vidas. Muchas tenemos un veneno de pecado que está inoculado, que la va a llevar a usted a la muerte. Si no usa el antídoto efectivo que es la palabra de Dios, la infalible palabra de Dios. Esa la va a revivir a usted. La palabra de Dios la va a sacar de lo más fondo, más de su pecado. Aunque usted se encuentre en el lodo, Dios la puede sacar de ahí, ¿verdad? En Proverbios 21.12 nos dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Todo camino del hombre. Recuerdo a mi esposo predicar acerca del chisme, de la crítica. Y las mujeres que son conocidas por esto están gritando en iglesia, ¡Amén! ¡Amén! ¡Dígalo! Y a veces pienso y digo, no se verán a ellas mismas el mal que estamos cometiendo muchas veces. Esto habla, aquí esto es lo que habla, que todo el camino es recto en su propia opinión. Muchas de nosotras si nos dicen, hermana, usted tiene un problema con el chisme, usted va a decir, ¡Yo no! ¡Yo jamás! Porque usted cree que usted está muy bien en su propia opinión. ¡No! Todas tenemos algo, algo que no le agrada a Dios. Sin embargo, la Biblia, hermanas, es el espejo que muestra todas nuestras arrugas. Se ha puesto usted delante de un espejo de esos que enfatizan todas sus arrugas y ven todos los poros de su cara y ven todas las cejas por todos lados que necesita usted depilarse. Esos espejos son horribles, ¿verdad? Horribles porque te hace ver, te hace ver gorda, te hace ver, ¡ah! Las manchas más pequeñitas que tienes en tu cara que nadie las ha visto. Y yo evito ese espejo porque me gusta ver los espejos que me dicen, ¡Te ves delgada! ¡Oh, tu piel se ve muy bien! ¿Han visto esos espejos que uno se pone y dice, ¡Ay, aquí me veo más delgada! ¡Me veo más bonita! Pero les voy a decir que somos como la malvada bruja en el cuento de Blancanieves que iba a su espejo y le decía ella siempre al espejo, ¿Y quién es la más hermosa del reino? Esa mujer era una bruja malvada, llena de maldad. ¿Verdad que quería hasta matar a Blancanieves porque ella quería ser la más preciosa del reino? Y el espejo mentiroso, ¿cómo le contestaba? Tú, tú eres la más hermosa. Ese espejo le mintió a la bruja. Y la bruja terminó muy mal. Entonces, nosotras necesitamos ver el espejo que es la palabra de Dios. El espejo que nos va a decir, ¡Esto está mal en tu vida! Cuando mi esposo me corrige en algo y él me dice, Miriam, estás reaccionando mal. Yo escucho. No me enojo con él. No digo, ¡Ay, tú qué sabes! Tú siempre me andas criticando. Escucho porque sé que él puede verme a mí por quien yo soy. ¿Saben por qué? Porque él me ama. Él me ama. Y la Biblia lo dice, que es preferible que la persona que te ama, que te hable con la verdad. La persona que no te ama es la que te, ¡Ay, eres preciosa! ¡Eres linda! ¡No te preocupes por eso! ¡Ay, tú eres una mujer admirable! Y uno dice, ¡Mmm! Y tú te lo crees. ¿Verdad? Pero cuando vienes al espejo de Dios, que es la palabra de Dios, Dios te hace ver quién tú eres. Dios hace, Él magnifica esas arrugas. Es más, Él magnifica tu mente, tu corazón. ¿Qué es lo que hay en Él? Él es el que te dice, ahí hay envidia, ahí hay celo, ahí hay malos pensamientos. Tú hablas demasiado, cállate la boca, no te jactes de ti misma. ¡Uh, la palabra de Dios nos hace ver todo esto, hermanas! Así que tenemos que ir a donde está el verdadero espejo que nos hace ver quiénes somos, en vez de pensar que usted anda muy bien en su propia opinión. Que el espejo siempre respondía a esta mujer, ¡Tú eres la más hermosa! La Biblia nos advierte, la Biblia nos mete hasta lo más profundo del corazón, nos hace llorar, nos hace llorar, porque la Biblia siempre reflejará su real condición, hermana, y la mía. La Biblia siempre hará eso. Es por eso que quizás muchas mujeres no les gusta leerla, ¿verdad? Porque no quieren ver su real condición. Esta mujer que no lee, que no estudia, que no pasa tiempo con Dios, se quedará siendo una mujer necia toda su vida. Ella, la Biblia, siempre sacará a luz todo nuestros pecados. Y le dirá a usted, ¿qué tan fea usted se luce delante de los ojos de Dios? Esto es lo que hace la Biblia. Voy a ser un poquito más real, porque muchas quizás me dicen, ¡Ah, esa no soy yo! Cuando tú le faltas el respeto a tu esposo, cuando tú le contestas mal a él, cuando estás frustrada porque él te está pidiendo algo, de pronto, el Espíritu Santo te habla y te dice, eso no debe de ser. Cambia tu actitud. Arrepiéntete de eso. La palabra de Dios sacará a luz lo que tú eres. Y ahí es cuando uno necesita decirle a Dios, Señor, perdóname, perdóname por mi actitud, no está correcta. La voy a cambiar porque tu palabra me saca a luz a quien yo soy. ¿Verdad? Estoy luciendo tan feo delante de ti, Señor. ¿Y saben qué? Tú estás más preocupada por lucir tan preciosa delante de los hombres. Luzes tan fea en tu casa, gritos, mal genio, enojo, gritería, falta de respeto a tu esposo. Y de ahí sales de tu casa vestida modestamente, porque a veces piensas que lo externo es lo más importante y no es así. Lo externo, lo que Dios ve es el interno de tu corazón y eso te debería importar. Y sales de tu casa, bien vestida, y después, hermana, que Dios la bendiga. Hermana, está adorando por usted. Hermana, deje que yo la ayude con eso. Pastor, ¿quiere un café? Hipócrita, hipócrita, porque estás pretendiendo ser alguien que tú no eres. Dios te sacará a luz, Dios lo va a ver. Si no te importa a ti, le importa a Dios. Lo más importante es quién tú eres en tu hogar, en tu hogar. ¿Qué clase de mujer tú eres ahí? Tu esposo ve, tu caminar, tus acciones, tu mal genio. Él ve todo eso, tus hijos lo ven, tus gritos, tus maltratos, tu enojo constantemente. Ok, niños, ahora a juntarse a leer la Biblia. ¿Tú crees, hermana, que tus niños te van a escuchar? Estás destruyendo todo con tu testimonio, pensando que tú eres la persona correcta. Y lo estás destruyendo todo con tu testimonio. Entonces aquí, véase en el espejo de Dios por quien usted y yo somos, ¿verdad? Aquí la palabra, ella sacará a luz nuestros pecados por causa de las muchas maldades que hacemos. Usted está dispuesta a ver las maldades de todo el mundo y las critica a todas, pero no ve sus maldades. Usted anda apuntando dedos por todo el mundo, pero no se apunta a sí misma. La palabra de Dios dice, saca la paja que está primeramente en tu ojo y nos manda a hacer eso. Mírate al espejo y saca tu propia paja, hermana, en vez de andar criticando y hablando lo que no debes de andar hablando. Dios sabe cuando tú mientes. Dios sabe cuando tú en tu crítica tú dices, es que la hermana dijo y la hermana nunca dijo eso. Él lo conoce, Él lo sabe y no te ves a ti misma, hermana. Ten cuidado. Si la hermana no lo dijo, no cambies sus palabras. Si la hermana no mencionó eso, no lo inventes, porque Dios va a tratar contigo, ¿verdad? Cuidado con tu altanería, con tu orgullo, pensándote, hermana, que tú eres lo mejor. Cuidado con eso. Hebreos 4.12 dice esto. Y la Biblia, la palabra de Dios, no nos puede mentir. Dice esto en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Cómo penetra? Hasta partir tu alma y el espíritu. La necia, la rebelde, la que no quiere caminar con Dios y no apantallar ser algo que no es. Es una roca en cual ella no va a dejar que la palabra de Dios penetre en su alma y en su espíritu. Dice, va a penetrar en las coyunturas y los tétuanos, tuétanos. Y disierne. Aquí me encanta esto. Dice, disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando usted está pensando algo malo de alguien y quiere hacerle un daño y se pone a hablar mal de esa persona porque usted quiere lucirla mejor. ¿Saben qué? Dios ya lo discernió. Dios ya lo vio en su corazón. Aquí, en su mente. Él ya sabe lo que está pasando en su mente. Así que miéntale a la otra persona. Pero a Dios usted no puede mentirle. No le puede mentir. Usted se quiere ver mejor y por eso usted inventa algo y sus intenciones fueron malas y anda juzgando, anda pensando cosas que ni siquiera son verdad. Esas intenciones de sus pensamientos, de su corazón, Dios va a tratar con ellas, hermanas. Esto es poder, poder de la palabra de Dios. ¡Wow! Podemos pretender ser alguien que no somos, pero Dios saca a luz la persona que somos siempre. Y Dios tiene sus maneras de cómo humillarte. Ten cuidado, hermana. No juegues con Dios. No pretendas hacer con Dios algo que no eres. Ve al espejo de Dios. Deja que Él te enseñe quién tú en realidad eres. Podemos pretenderlo, pero Él pone un paro a todo. Tengamos cuidado. Cuando conocí un pastor muy famoso, en el cual estaba Él muy famoso. Y se oyeron rumores de aquí, de allá, de Él. Y yo me acuerdo que mi esposo iba a sacar sus estudiantes de este colegio. Y yo le recordé a mi esposo algo y le dije, este pastor era pastor de dos de mis hijos, de mi Jenny, de mi Dani. Y yo le recordé al pastor esto, amor, tú siempre me has dicho que el que tiene la última palabra es Dios. Si sacamos a los estudiantes de ahí, mi hija Jenny, que ama tanto a su pastor, y mi hijo, su esposo, van a ser heridos. ¿Por qué no oramos y esperamos que Dios tome control de esta situación? Y mira, mi esposo dijo, voy a orar. Y decidió no sacarlos todavía del colegio. En medio de dos semanas explotó una bomba donde ese pastor había cometido adulterio. Entonces, hermanas, no pienses que puedes esconderlo toda una vida y que puedes pretender con Dios. De Dios nadie se burla. Él va a sacar a luz quien tú realmente tú eres. Muchas veces nosotras queremos tomar control de esas situaciones, pero Dios dice, déjamelas a mí, que yo sé cómo controlar eso mejor que tú. Así que tú calla la boca de lo que Dios me dice a mí. Tú deja de juzgar, tú cállate tu boca, déjame a esa persona en mis manos. Entonces, tenemos que aprender a obedecer la palabra de Dios para ordenar nuestros caminos, para ordenar nuestros pasos. Este es el tiempo que más debemos de tener el deseo de que Dios ordene mis pasos, ordene mis caminos. Este es el momento. ¿Saben por qué? Si yo pienso, si el Señor ya viene pronto y el anticristo ya viene pronto, yo quiero presentarme delante de Él y no avergonzarme. Y decirle a Él, cometí muchos errores, Señor, de los cuales me arrepiento. Por tonta, por pensar que yo era alguien, por pensar que yo lo tenía el camino correcto. Pero, Señor, me levanté, tú me ayudaste, tu palabra me dirigió en el camino correcto. Señor, traté de ser fiel. Traté de caminar como tú querías que yo camine. Y todavía fallo y todavía tengo que tropezarme a veces en unas rocas, pero me vuelvo a levantar. Cuando tú caes, la gente se burla, la gente se ríe, la gente te apunta, la gente te critica. Y tú te sientes como que ya eres inservible y ya no puedes seguir adelante. Y Dios te dice, levántate, levántate. Yo me he caído dos veces caminando a la perra. Y me he dado unos buenos changazos, ¿verdad? Y he estado en el suelo sangrando. Y digo, ¿y ahora qué hago? Yo primero que pienso es, levántate, levántate. Sigue, vete a tu casa, limpiarte tus heridas y levántate. Y qué vergüenza que alguien me vea que me caí. Pero esos son los remedios para nosotras. El caerte y el levantarte. Con el Señor, no en tu propio conocimiento, sino con Él. Ese es el tiempo que nosotras más deberíamos desear que Él ordene nuestro camino, nuestros pasos, hermanas. No pase tiempo en su teléfono. No pase tiempo, hermanas, criticando, hablando lo que no debe. No pase tiempo tomando café en las casas de las vecinas, en Facebook, horas en Facebook. Cuando usted está desperdiciando esas horas que debe de estar en la palabra de Dios, en vez de estar en Facebook. Su mente se va a llenar en Facebook de cosas que, ay, mira lo que puso. Ay, mira, ¿por qué lo dirá? Ay, mira, no me puso un like. Ay, mira, esa cómo se enorgullece cuando dicen, oren por mí. Esa es la mujer. Esta es la mujer. Se las presento. ¿Para qué pasar por medio de todo eso? ¿Por qué hacerte daño a ti misma? Pasa en la palabra de Dios y te vas a fortalecer. Vas a salir, ¿qué? Animada con la palabra de Dios. Y vas a querer seguir adelante. Santiago 1, 22 al 24 dice, Sed hacedoras de la palabra. Están escuchando sed hacedoras. No ser una mujer fake. ¿Cómo se dice fake? Una mujer que trata de pretender quién es ella. Ajá. Aquí dice, ser hacedoras de la palabra y no tan solamente oidoras. No solo escuches. ¿Cuántas van solamente el domingo a escuchar? Y toda la semana no han abierto la palabra de Dios. Y después dice, engañándote a vosotras mismas. Te estás engañando, hermana. Te estás engañando. ¿Cuántas se han molestado porque alguien las ha engañado a ustedes? Y ustedes dicen, ay, o sea, oh, y te molestas. Tú te estás engañando a ti misma, hermana. Así que abre tus ojos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Estas palabras me dan temor a mí. Mientras yo enseño a ustedes, yo le pido a Dios que me ayude a practicar lo que yo enseño. Que me ayude a ser real con él. Que no simplemente sean palabras que salgan de mi boca en las enseñanzas. Que sean acciones que yo quiero aplicar a mi vida constantemente. Quiero vivir por medio de estas reglas que Dios nos ha dado. Segunda de Timoteo 3.16 dice, Toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios, hermanas. Cuando ustedes abran la Biblia, están hablando con Dios. Están en la presencia de Dios. ¡Wow! Aquí dice, Y útil para enseñar. La palabra te enseña. Para redarguir. Para corregir. Ella te que te corrige. Escúchale cuando Dios te corrija. Para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Enteramente preparado para toda buena obra. Queremos ser ese tipo de mujer. Preparadas para toda buena obra. Pero siendo reales primeramente con Dios. Por eso la oración de David en Salmo 119.133. Nos manda a ordenar nuestros pasos con la palabra. Con la palabra. A menos que nuestra vida sea ordenada. Con la palabra de Dios siempre caminarás torcida, hermana. Mira, siempre. Yo he visto mujeres enseñando en público. Mujeres muy bien conocidas. En una plataforma. En una plataforma. Que han caído. Muy feo. Porque en su propia opinión. Ellas estudiaban para enseñar. Pero no estudiaban. Para aplicar. En sus vidas. Lo que estaban ellas enseñando. Y hay muchas, muchas mujeres. Que nos llegamos en esta área. Cuando usted enseñe. Asegúrese de que usted lo está practicando. Asegúrese de que usted está haciendo todo lo posible. Para hacer lo que usted está enseñando. No solamente enseñe. Muchas tienen inteligencia. Muchas son. Tienen el don de expresarse. Muchas tienen. La carisma. Hermanas, pero. Tu corazón le pertenece a Dios. Todas podemos hacer eso. Enseñar. Unas hasta se jactan de enseñar. ¿Verdad? Pero, ¿cómo está tu vida realmente delante de Dios? ¿Cómo estamos nosotras? Esto me trae a mí temor. Cada vez que les voy a enseñar a ustedes. Me enseño en mi iglesia. O en una conferencia. Tengo que ir al bendito trono de su gracia. Y examinarme a mí misma. Y decir, Señor, ayúdame. Hacer esto que voy a enseñar. Esto que enseño a ustedes. Lo traigo penetrado aquí. Constantemente la palabra del Señor. Aquí dice que fue inspirada. Y útil para enseñar. Para corregir. Para instruir. A fin de que hagamos lo que es que. Correcto. Correcto. Por eso la oración de David en Salmo. No era la oración de David. Muchos suponen que Salmo 119. 19 fue escrito por el Estras. Dice. Espero que no me haya equivocado. Ordena mis pasos con tu palabra. A menos que nuestra vida sea ordenada con la palabra de Dios. Siempre caminarás torcida, hermana. Siempre vas a andar cogiendo de un lado y del otro. Y estarás en falta ante tu Creador. Es lo que me trae temor. Que vamos a andar. Que estamos delante de nuestro Creador. Y Él va de todas las imperfecciones mías y suyas. Y aquí. Tenemos que estar consciente de esto todos los días. Salmos 19.7. Dice que la ley de Jehová es por perfecta. Perfecta. Que convierte el alma. Que significa. Que transforma tu ser. Que te cambia. Mira, léela, léela, léela. Y de pronto te vas a dar cuenta. Que ya no eres esa mujer enojona que eras. Que ya no andas hablando mal de todo el mundo. Que ya no andas murmurando y criticando. ¿Por qué? Porque has pasado en la bendita palabra de Dios. Que es viva y eficaz. Que convierte una alma. Que cambia una alma. Yo me acuerdo de recién casada. Que llegué a mi hogar. Recién casadita. Y yo dije. Wow. Esto de la sumisión. Voy a aplicarlo. Y cuántas estaban en mi zapato. Me acabo de casar. Y la palabra de Dios me hace ver. Quién yo era. Quién yo soy. Traía un saco de coraje, de ira, de falta de perdón. Un saco que me estaba acabando. Como un saco de papas detrás de mi espalda. La traía ahí. Estaba a la defensiva con mi esposo. Porque los adulterios que papá había cometido me amenazaban. Me traían temor. Y yo estaba a la defensiva. Y cuánto daño no causé con mi carácter. Con él. Con mis temores. Con mi falta de. ¿Cuál es la palabra? De confianza en Dios. Y me acuerdo el segundo año de casada. Dios me hizo verme. En una conferencia de mujeres. Por eso es bueno ir a las conferencias. Les digo que en abril. Uno y dos. Vamos a tener nuestra conferencia. Montecito. Espero que se anoten. Vamos a tener cupo limitado. Pero en una conferencia de mujeres. Dios sacó su espejo. Mi segundo año de casada. Y le doy gracias a Dios. Si no yo hubiera destruido mi hogar. Que fue el segundo año de casada. Dios sacó su espejo. Y reveló en mí todo lo que yo era. Todo. Cuando fue el llamamiento al altar. Yo no fui al altar. Yo fui a encerrarme un baño. Y me aseguré. Y me aseguré que no había nadie en ese baño. Yo gritaba. Yo gritaba y lloraba. Y yo decía. Señor. Si no cambio. Llévame contigo. Yo no quiero ser esta mujer. Pleitista. Iracunda. Que trae todos los temores de su hogar. La ira. En la cual ella vivió. El coraje. La impaciencia. Y Dios tuvo que obrar en mí. Pero debe de haber un deseo, hermanas. De no ser esa mujer. Aquí es lo que dice el Señor. Ordena mis pasos con tu palabra. Ordena mis pasos. Me puse a leer su palabra constantemente. Me acuerdo estar en la mesa de mi cocina. Leyendo todo el libro de Romanos una noche. Y pidiéndole a Dios. Cámbiame. Transformame. Estoy harta. Harta. De ser esta persona que ha salido. Dios tenía que trabajar en mí. Por eso tenemos que ser pacientes con otras. Por eso es que cuando otras fallan. Yo sé muchas veces quizás lo que están pasando. Porque yo pasé por ahí. Y quiero ser paciente con ellas. Y alentarlas y decirles. Dios hará una maravillosa transformación. En tu vida. Si tú permites que lo hagas. Si tú te enfocas en la palabra de Dios. ¿Verdad? Nadie queda descalificada. Todas las que tienen el deseo. El querer ser una persona diferente. Aunque tú falles. No vas a quedar descalificada. Dios dice. Yo tengo el poder para cambiarte. Las que nos sometemos más a él. Él nos cambia más rápido. Las que somos más cercas. Ahí va una tras otra. Hasta que Dios hace su obra. Así que yo me memoricé. Salmos 19.7. Y yo dije. La ley de Jehová es perfecta. Que convierte el alma. Yo voy a estar en la palabra de Dios. Y es él el que ha cambiado mi ser. Es él el que he dado paso por paso por paso. Pero se ha tomado sacrificio. Morir a mí misma. Callarme la boca. Aceptar cosas que necesito aceptar. Humillarme delante de la presencia de Dios. Es esto, hermanas, lo que nos va a cambiar. Así que solo la Biblia puede ordenar sus pasos. Porque solo ella le puede revelar la voluntad perfecta de Dios para su vida. Ahora, cuando leas la palabra, cuando creas la palabra, te voy a preguntar algo. ¿La crees cuando la lees? Wow. Deberías de creerla. Y cuando la vivas, vive la palabra. Vive la palabra de Dios. No solo habla de ella, vívela. Porque Dios sabe quién tú eres. Vive su palabra. Trata de vivir su palabra. Vas a fallar, sí. No hay mujer perfecta en la faz de la tierra. Tú vas a fallar. Levántate. Levántate. Entonces, y solo entonces, su vida andará en orden. Y andarás como más que un vencedor sobre el pecado. Aprende a pedir perdón. Y tus pasos, dices, serán que ordenados. El remedio provisto por Dios para la fe, para la enfermedad del pecado, para nuestra enfermedad del pecado, hermanas, es guardar su palabra en el corazón. Guarda su palabra en el corazón. Así y solo así, como dice el texto de hoy, dice, ninguna iniquidad se enseñoraría de ti y de mí. Cuando guardamos su palabra en el corazón, recuerda la exhortación saludable del Salmos 19.11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Se nos fue el tiempo. Aquí voy a parar. Pero, hermanas, las quiero animar nuevamente a leer la palabra. Queremos ordenar nuestros pasos. Queremos ser una mujer diferente. No solamente oremos por ello. Deseémosla. Oremosla. Pidámosla. Busquémosla con todo el corazón. Guárdala en tu corazón. ¿Y qué dice? Practícala. Obedécela. Así que las dejo con eso. Saludos a todas las que están presentes. Mi querida hermana Irma. Apel de Chicago. Te amo, Irma. Gracias por escuchar. Gracias por estar ahí. Les agradezco tanto por escuchar. No porque me escuchan a mí, sino porque podemos aprender juntas. Podemos tejer nuestros corazones juntas y podemos aprender. Si es que usted está dispuesta a aprender de la palabra de Dios. Así que las dejo con esto. No se olviden que nuestra conferencia para el próximo año va a ser titulada sobreviviendo en tu selva. ¿Cómo sobrevivir en este mundo que nos está tirando Satanás? ¿Cómo vamos a sobrevivir? Van a ver muchas preciosas enseñanzas, como tratar con la depresión, la ansiedad, que muchas mujeres están teniendo hoy en día. Van a ver cómo respetar a Tarzán, el rey de la selva, cómo echarle porras a ese Tarzán. Van a ver preciosas enseñanzas, va a ver cupo limitado. Así que apunten en su calendario, abril 1, 2, viernes y sábado del próximo año. Y si ustedes están fuera del estado, la pueden escuchar, pero las invito. Tengo hermanas de Colombia, de Perú, de Argentina, de Chile. Échense un viajecito acá, en abril. Muchas hermanas las quieren conocer aquí en nuestra iglesia. Vengan, sería un placer tenerlas con nosotros. Irma, ven a la conferencia, ¿verdad? A muchas que puedan viajar, vengan a la conferencia. Sé que va a ser de gran bendición. Hemos estado orando por esta conferencia tanto, tanto. Mis hermanas peruanas, ahorren y vénganse. Mis hermanas ecuatorianas, vénganse a la conferencia. Las espero aquí. Que Dios me las bendiga a todas ustedes. No se olviden de inscribir a alguien más. Si no se ha inscrito usted, inscríbase a la revista. O sea, usted puede ganarse esa cartera de marca. Yo la vi, mi hija la compró y me dio ganas de quedarme con ella. De verdad, por la ambición. Pero ustedes van a tener esa oportunidad de ganársela, hermanas. Las que se inscriben de lejos, no porque no, se me hace imposible involucrarlas en este regalo, pero ustedes se van a regalar. Ahora voy a ser más amable para con ustedes. Las que se inscriben por medio de digitalmente, les voy a dar dos premios, porque también estoy dando dos aquí. Recibirá usted una inscripción gratis para todo el año. Y también va a recibir otra si nos da el nombre y dirección de quizás una esposa de pastor que usted le quiere regalar esa inscripción o alguien que la necesita. Entonces, las de digital se la ganarán, se ganarán dos suscripciones, una para ella y otra para regalar a alguien que lo necesita. Me encantaría que se lo regalaran una esposa de pastor. Gracias, que Dios me las bendiga. No dejen de orar por mí. Necesito sus oraciones constantemente. Que Dios las bendiga. Y recuerden, vayan a la palabra. Manténganse conectadas con Dios. Vayan a su presencia. Caminen con Él. Admírenlo todos los días. Pasen en su presencia de Él. Asómbrense de la presencia de Él. Y ténganlo en su mente todos los días a Él. Que Dios me las bendiga. Buen día. Adiós. Nos vemos el próximo martes. Adiós.